a los dos camaradas pues les voy a enseñar este que me acabo de llegar mi nueva tambora que compre ubicó un pulis de percusiones us y la base que encargue ahorita lo voy a destapar la este hace este una color verde limon y este con aros de dos pulgadas y esta es la base que esta bien reposada, ahorita lo voy a sacar primero a esta para presentarte la tambora esta camaradas, chiquita es de las anchas, de las gruesas aqui tiene el tope, tiene sus gomas aca para que no camine la tambora aca, si el tuyo se daba en los puligados si la cabra se daba en la tambora ahora se daba en la tambora no se va a sacarte, aca es el vaso chequen aquí está la tabura dice la tabura la tabura quiero que le chequen como esta la base todo este este ¡Gracias! 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 La tambora Nueva Chequen los aros, son de 2 pulgadas Son, son, más gruesos Ya los parches se los voy a cambiar porque son sencillos de los que traen A la base chequen como también es reposada Hecho en México Todo, todo Esto también dice Hertz Ahí está Se lo chequen, por donde se ve Espero que les haya gustado el video Se suscríbanse, saludos ¡Gracias! ¡Gracias!